Se llama a través del vaso, espero les gusta, a ver que tal nos sale Saludo a todos mis camaradas de Puerto Rico, a todos mis amigos del hotel El Ganso, saludo Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuentos flacos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo